Los panistas no soportan más esta situación, exigen la renuncia inmediata de Marco Cortés. A Marquito Cortés se le hizo agua el engrudo y ahora no sabe cómo justificar la falta de recursos a la campaña de Xochitl Galvez. La candidata del PRIAN ya se vio en la vergonzosa necesidad de pasar la charola para que los ciudadanos aporten dinero. Sin embargo, Marquito comenzó a forzar a los militantes y legisladores del PAN a poner su sueldo, su dinero, para la campaña de Xochitl. Lo que resalta es que Marquito se ha robado ese dinero que debía ser destinado a la campaña de Xochitl. Hasta Lito Moreño ya transparentó el gasto del PRI en la campaña y acusan que Marquito se está haciendo menso. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. Bienvenidos al Nopal Times, amigos. Ayer les platicaba de cómo, pues, estaban muy enojados con Lito Moreno de que no hay dinero para Xochitl Galvez. Hoy se dejaría en claro que quien se está clavando todo es nada más y nada menos que Marco Cortés. ¿Listos? ¡Comenzamos! Es impresionante el nivel de canalles y de sinvergüenza que es Marco Cortés. Y es que se está robando el dinero de la campaña de su propia candidata Xochitl Galvez. Por si esto fuera poco, el señor está amenazando a los legisladores del PAN a que si no sueltan su sueldo, los van a correr y no van a tener huesito para la siguiente. Les platico que los panistas le están pidiendo las cuentas a Marco Cortés por la vaquita de Xochitl Galvez. Nadie entiende qué está pasando con la lana. ¿Dónde está? Los legisladores del PAN estarían sorprendidos porque Xochitl tenga que recurrir a la ciudadanía para financiar su campaña. No entienden por qué Xochitl está tan desesperada, amigos. Fuentes cercanas a Político MX informaron que los albiazules se les hace muy extraño que Xochitl tenga que pedir aportaciones de a 10 pesos. Especialmente si tres partidos la están costeando, al igual que muchísimos empresarios como Claudio X. González. De hecho, legisladores que no son afines a Marco Cortés y sí cercanos a ellos que buscan la presidencia del PAN, estarían pidiendo cuentas claras al CEN del PAN, en especial del actual líder del PAN, quien ha sido señalado de pedir dinero a diputados para destinarlo a la campaña de Xochitl. Imagínense nada más. También buscarían cuestionarlo por cómo están apoyando el PRI y el PRD económicamente la campaña de Xochitl con el objetivo de analizar si le beneficia esta alianza o no al PAN. A ver, al final de cuentas, si no están soltando dinero y se supone que somos un equipo, bueno, no les vamos a soltar las curules que habíamos pactado. Al final de cuentas, es un ganar-ganar, ¿no? Somos socios, nos vamos reuniendo, vamos haciendo coalición, pero nos repartimos las plazas, como Marco Cortés ya lo hizo público y lo puso en su cuenta de Twitter, para que vean la porquería que son estos partidos políticos. Y ahora, amigos, entre ellos mismos se están básicamente enterrando, enterrando. Les quiero platicar, amigos, que bueno, esta situación obviamente fuerte deja a Xochitl en la penosa necesidad de hacer este tipo de videos. Vamos a escuchar. Vamos a decirle a los partidos qué posibilidades hay de que se amplíe la aportación por parte de ellos. Y lo que estamos buscando es hacer una campaña de colecta ciudadana para que los ciudadanos aporten a mi campaña. O sea, desde 10 pesos, creo que el máximo son 2 millones de pesos, lo que un ciudadano puede aportar a la campaña. Y en eso estamos, buscar más recursos. Porque obviamente no le voy a poder competir a los 20 mil millones que trae Claudia enfrente. Pero sí, por lo menos, tener más espectaculares y de otras partes. Y otra, que la gente me ayude a ponerte. Que la gente con su reposo personal compre un bote de pintura, pinte su barra, haga su calcomanía. Porque es la manera como lo vamos a lograr. Pues decirle a los partidos... Reverenda, lástima que da el PRIAN, amigos. Pero sobre todo, a mí me sorprende que estén abandonando de esta manera a Xochitl Galvez, amigos. La están abandonando, dejando a su suerte. Y otra cosa que yo pienso, amigos, es que como Xochitl ya vio las encuestas y ya vio los números. A lo mejor ya le dio penita que va a quedar totalmente humillada en las urnas. Entonces, pues para no quedar tan mal, va a decir, no fue mi culpa. Es que no había presupuesto. Es que los partidos no me soltaron. Y le va a echar la culpa a medio mundo para no admitir que ella no levanta. Como diría Xochitl Galvez. Ahora, les quiero mostrar, amigos, cómo en Torreón están despidiendo a Marco Cortés, pidiéndole que se largue a la fregada. La gente está desesperada. Los panistas ya no quieren estar aquí. Recordemos hace unos meses esta llamada Ola Azul, que fueron cientos de legisladores panistas que renunciaron al partido por la mala administración. Vamos a ver. ¡Marco, renuncia! ¡Fuera! 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 Aquí está precisamente Marco Cortés, agente de su cañoneta. No se detiene precisamente a dialogar con los panistas que son... ...del propio partido Acción Nacional. Pues aquí vamos con esta cobertura especial a través del sol de la... Era obvio que Marco no se iba a parar. Era obvio. Si le están gritando que renuncie, que no lo soportan, que es un vividor, que es un rata. Claro que no se iba a detener. Y fíjense, no le da la cara ni a su propio partido, ni a su propia gente. ¿Qué podemos esperar? Ahora, algo muy interesante, amigos, es que Alito Moreno está también muy enojado por esta situación y asegura que el 65% de los recursos del PRI se han destinado a su campaña. Entonces, que el PRI sí está cumpliendo. Al menos eso dice Alito. Ya lo veremos con documentos, ¿no? El dirigente nacional del PRI aseveró que el tricolor también tiene que ayudar a financiar las campañas de los demás candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, ¿no? Básicamente dice, no, pues es que no podemos dar toda la lana a Xochitl, pero sí le estamos dando un porcentaje para su campaña. Alito afirma que el PRI aporta más del 65% de los recursos a Xochitl. Como les comento, pues dice Alito que esto forma parte de un convenio que se hizo con la coalición. Alito indicó que el PRI está aportando recursos para la colocación de espectaculares, así como para otras cuestiones, para eventos de campaña y viáticos. Te lo digo categóricamente, sin lugar a dudas. A 19 días de la campaña, el PRI, por lo que corresponde a un servidor, hemos aportado y apoyado con más del 65% de lo convenido. A 19 días de campaña, y esto es con utilitarios, como te dije, con eventos espectaculares, viáticos, porque todo esto va regulado por la autoridad electoral. Pues bueno, así asegura Alito, mientras Xochitl pide de a 10 pesos en las calles. Y bueno, aquí vemos, amigos, como Alito también, en el programa de Ciro, asegura que el 50% del tiempo de aire del PRI ha estado destinado a Xochitl, y que en los 19 días de campaña se han transmitido 400 mil spots de Xochitl. No hay ningún elemento para cuestionar nuestro apoyo. Vamos a escuchar, amigos, y díganme si le creen o no le creen a este señor. Con total apertura también te puedo decir que el 100% del total del tiempo aire para radio y televisión que tenemos como partido político en la ley, el 50% está destinado a nuestra candidata Xochitl. Y el 50% restante se divide en el 25% para los spots que tenemos como partido político y el 25% para los candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados. Entonces, te doy aquí cifras. Ya sabes que hay que poner los datos y los números. Solamente, como bien mencionaste, en los 19 días de campaña se han transmitido más de 400 mil spots promoviendo únicamente la candidatura de nuestra candidata Xochitl Galvez en todo el país. Pues ahí están las palabras de Alito Moreno. Por lo pronto vemos cómo Marco Cortés está pidiendo moches, moches en la Cámara de Diputados. O me dan su sueldito para dárselo a Xochitl o se quedan sin hueso. Muy fuerte, amigos, porque muchos diputados son los que están saliendo a denunciar esto. Muchos diputados dicen, ¿cómo es posible que se atreva este señor a pedirnos nuestro sueldo? Claro que no se lo vamos a entregar, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo Xochitl le lanza la propuesta a los empresarios para hacer campaña. ¡Los necesito! Dice Xochitl Galvez, amigos. Y claro que lo necesita y con suma urgencia. Vamos a ver. Me acude a haber quedado en mi zona de confort como empresario. Hacer dinero, estar tranquila y decidir dar la pelea por ustedes, por sus hijos, por su familia. Es decir, que los necesito. Sepárense dos meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña. Convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad. No hay mañana. O autoritarismo o democracia. O con custodio o energías limpias. O educación para el trabajo. O la asistencia de comida. Yo creo que podemos construir ese país que soñamos. Pero los necesito. Los necesito. Y no timorazos. No miedosos. Y ahora me niego. Y nos lleva el carajo. Gracias. Pues ahí está la señora, ¿no? Obviamente que ya no sabe ni qué hacer. Se le nota sumamente desesperada. Y bueno, yo diría que la cuiden bien dentro del PRI, PAN y PRD. Porque en una vez a Xochitl deja todo y se regresa a sus empresas de gelatinas. Díganme qué opinan al respecto. Los voy a estar leyendo. Este es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que me regalen su like. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!